Algo que sé de Jeff, su enfoque es en la gente, no es en el negocio ni en el dinero. Si ayudas a la gente en su desarrollo, todo lo demás llega después. Lo mejor que le sucede a un socio de marca, tenemos un gran producto, tenemos una gran ciencia y una gran compañía que te respaldan. Pero si te fijas más a fondo, es el desarrollo personal, es la persona que te conviertes por dentro. Estamos tan comprometidos en trabajar en la persona como en el producto. No se trata de vender productos o hacer campañas de venta, sino de enfocarse en la gente. Y Jeff ha reunido un gran equipo de gente con su familia, un grupo corporativo y los socios de marca que literalmente están llevando a esta industria a un nuevo nivel. Se van a dar cuenta que vamos a hacer una compañía que nos vamos a enfocar en la persona completa. Jeff es probablemente uno de los líderes más prominentes de nuestra industria, por más de 20 años en enseñar a otros cómo construir este negocio a través del desarrollo personal. Estoy muy emocionado, no solo de traer la oportunidad y el producto a las personas, sino de aportar en su desarrollo personal. El producto va a trabajar en el exterior, en la piel, nosotros en el interior, en la persona completa. Lo que me encanta es ayudar a las personas a convertirse en líderes, ayudándoles a crecer y a prosperar. Nosotros realmente creemos en invertir en nuestros socios de marca. Son uno de nuestros bienes más importantes. Por eso les damos lo más que podemos para ayudarles en su desarrollo. Les vamos a dar no solo la oportunidad, sino también la información que necesitan para convertirse en una gran persona. Esto no se consigue en el mundo empresarial o simplemente en cualquier otro lugar. Es el crear un entorno donde pueden juntarse y desarrollar sus habilidades. Sabemos que les estamos ayudando a convertirse en una mejor visión de sí mismos. No hay nada más emocionante que ver a alguien realmente crecer, ver a alguien simplemente florecer. Mira, puede que estés dispuesto a poner el esfuerzo, pero tienes que tener el vehículo adecuado. Nosotros aquí tenemos ese vehículo adecuado. Está basado en ciencia sólida, resultados sólidos y con las personas que saben cómo darle esta oportunidad. Tener a alguien comprometido contigo, invirtiendo en tu desarrollo, es algo único y especial en estos días. Es algo que realmente nos apasiona el darle a nuestros socios de marca. Yo te pregunto, ¿esto es lo que querías? Pues aquí lo tienes. Si lo quieres, si te esfuerzas como nosotros, puedes tener todo lo que siempre has querido. Y lo mejor es que lo podemos lograr juntos. Podemos ver el mundo y disfrutar de la vida juntos. Y podemos hacer una diferencia no solo en nuestra vida, sino en la vida de otras personas.